Bueno, artículo primero, objeto, que es del código sustantivo del trabajo. La finalidad de este código es de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Artículo segundo, aplicación territorial. El presente código rige en todo el territorio de la República para todos sus habitantes, sin consideración a su nacionalidad. Artículo tercero, relaciones que regula. El presente código regula las relaciones del derecho individual del trabajo de carácter particular y las del derecho colectivo del trabajo oficiales y particulares. Artículo cuarto, servidores públicos. Las relaciones del derecho individual del trabajo entre la administración pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado no se rigen por este código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten. Artículo quinto, definición del trabajo. El trabajo que regula este código es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. Artículo sexto, trabajo ocasional. Trabajo ocasional, accidental o transitorio es el de corta duración y no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del patrono. Obligatoriedad del trabajo. Artículo séptimo, el trabajo es socialmente obligatorio. Artículo octavo, libertad del trabajo. Nadie puede impedir el trabajo a los demás, ni que se dediquen a la profesión, industria o comercio que les plazca, siendo lícito su ejercicio, sino mediante resolución de autoridad competente, encaminada a tutelar los derechos de los trabajadores o de la sociedad en los casos que se prevean en la ley.